... Hola amigos, hoy sentado en la silla con el escritorio, acá está la computadora, trabajando con internet, claro, estamos en la oficina. Mi nombre es Marcelo Reguil, profesor nacional de educación física, organizador de la CML Convención con Todos y director de las escuelas NEA. ¿Por qué estamos aquí? Siguiendo con el tema flexibilización, estiramiento, stretching o como queramos llamarlo, también es importante en nuestro lugar de trabajo poder sentirnos un poquito mejor. Tantas horas frente a una computadora, la posición esborvada o más depulsión de hombros, la cintura que no aguanta más, flexión de rodillas, o sea, una constante contracción de los isquios urales, realmente un problema. Bueno, ejercicios muy simples, con la silla, sin moverte el lugar, como para que puedas balear un poquitito todo esto que hablábamos. Así que nos ponemos de costado, tomamos el empline y contraemos abdominales, llevando a la rodilla lo más que pueda para atrás, sin pironiar del calor. Bueno, estamos elongando los quadriceps, fundamentalmente recto anterior del quadriceps y por supuesto si lo hacemos con una pierna lo hacemos con la otra. Otro ejercicio, yo te voy mostrando solamente uno como ejemplo para que lo tengas presente, si sos oficinista lo podes usar, si sos profesor lo podes recomendar. Bien, estamos ahí, aprovechamos una pequeña flexión de la rodilla, pero igualmente se estiran los isquios urales y también estiramos el soleo, si estiras un poco más la rodilla, ahora sí, estamos estirando en medio de los isquios urales o de los tibiales. Y aflojamos, muy bien, ya sabéis que es importante que cada tiramiento lo hagas, tanto una pierna como la otra, un brazo como el otro y te quedes un tiempo mínimo de 20 segundos. Vamos a darle un pequeño respiro a nuestra columna. Hacemos una rotación, por supuesto para la dos lados, también le damos un pequeño descanso, en este caso movilizando para un lado y para el otro, muy lento, los pies separados. Muy bien, y también si le queremos dar un pequeño respiro a nuestra columna, lo rozamos, apoyamos la espalda, nos estiramos, la cabeza no la llevo para atrás, sino que la llevo recta. Y trato de no quebrar la cintura, pero le doy un pequeño masajito a nuestra zona dorsal, estirando, abriendo la caja de la axila, estirando los vectorales y dándole un pequeño respiro a nuestra columna, a nuestras piernas, para que vos estés en el trabajo y lo puedas aprovechar. Nos vemos la próxima. Chau. Gracias.